Música Al este del departamento de Ancash, en el distrito de Gyaoya, a 3880 metros sobre el nivel del mar, encontramos El Tambo Real de Huancabamba Del quechua ancashino, huanca que significa piedra sagrada monolítica y bamba que significa planicie El Tambo Real o Residencia Real del Inca en Huancabamba se estableció sobre un poblado mucho más antiguo Posiblemente origen Chavín o Recuay, denominado Huancabamba en honor a la huanca ceremonial traída desde Chavín, la estela de Gyaoya Este es un monolito en representación de las dignidades mayores de la cultura Chavín Actualmente está quebrado en cuatro partes, todos sus fragmentos fueron hallados en inmenaciones de este complejo Algunos de los fragmentos muy cerca de la localidad de Gyaoya Centro probable ubicado a 3 kilómetros al noreste del complejo Para la reconstrucción del resto arqueológico inca se partió de una vista satelital aérea de su locación En donde se distinguen algunos muros que delimitaban aproximadamente 20 habitaciones amplias Aunque actualmente sumamente derrubido, los remanentes de su construcción son un fiel testimonio de su importancia administrativa, política y ceremonial Es así que dentro de su organización se distinguen cuatro sectores El sector A hacia el sur compuesto por múltiples cayancas Al centro, el sector B delimitado por una amplia plaza Hacia el norte, el sector C donde se encuentra la construcción de un ushnú Y finalmente el sector D compuesto por andenes que rodean el complejo En el sector A se hallan aún ahora las bases de los muros que constituían las cayancas Edificaciones que cumplían con múltiples funciones Desde alojamiento hasta depósitos Y talleres de uso permanente u ocasional Como ya se menciona en algunos pocos artículos El tambo, ubicado en un camino secundario del Capacñán Sirvió al personal estatal itinerante como albergue Y como centro de acopio para fines administrativos y militares Se ve su distribución a modo de canchas Cuyos muros fueron construidos en piedra con la técnica de mampostería Hechos con estructura en madera y cubiertos a dos aguas con nicho Todos materiales de la zona Al norte de las cayancas se encuentra una amplia plaza que compone el sector B De aproximadamente 2.5 hectáreas con plataformas a desnivel Cuya composición dirige la organización del complejo hacia el Apu más cercano Algunos estrechos edificios aparentemente de estancias Bordean esta plaza por sus extremos este y oeste El sector C y el más importante Se encuentra sobre el Apu hacia el norte de la plaza Donde posiblemente se construyó un Ushnu Bloques almohadillados que restan del desmantelado tambo Sugieren la presencia de un edificio ceremonial Inca en este lugar El muro que lo rodea y la superposición de plataformas en forma escalonada Sumado al dominio visual sobre el complejo y su entorno Son una evidencia más Se encuentra rodeado de algunos edificios reales de estancia para el Inca Y dos plazas de menor tamaño Finalmente, el sector D Exterior a la muralla perimetral que rodea el complejo Se compone de la construcción de múltiples niveles de terrazas En las laderas de la montaña Andenes inclinados hacia la pendiente con presencia de canales Modelan artificialmente el complejo ceremonial del Tambo Real de Huacabamba Siendo excepcionales obras de adaptación al paisaje Modelan artificialmente el complejo ceremonial del Tambo Real de Huacabamba Y dos plazas de la montaña